Los trabajadores, el sentimiento que hemos recogido con ellos es que el aumento tiene que ser de dos dígitos para que pueda ser aprobado. Y espero que la empresa pueda escuchar la voz de los trabajadores para que este conflicto se pueda solucionar a la brevedad posible. Tampoco quisiéramos que se alargara mucho, pero de ser necesario también la base de trabajadores está preparada para eso.